En sábado, generalmente, me despierto a ocho de la mañana. ¡Es ocho! Después, me despierto, me froto los ojos con mis manos y siempre miro a mi teléfono. ¡Mi teléfono! Luego, saco mis pineros apagadas de la cama y me siento por cinco minutos. Pensado, mis diseños de vida. ¡Vida! Sincuente, me levanto de mi cama. Siempre voy a mi armario y me visto en los jeans y la ciudadera. En el baño, me cipelo mis dentas con un cipelo de dentas y la pasta dental. Sincuenta, me arreglo mi pico de pelo con un cipelo de pelo y en un granchi. Luego, me pongo de restaurante, como siempre. A veces, me pongo agua de colonia. En sábado, a veces, mi madre te dejó ir al centro comercial con mis amigos. Yo pido el presente de dinero de mi madre. Yo paso tiempo... ¡Adiós! Yo paso tiempo con mis amigos. Cuando llego a mi casa, como cena con mi familia. A veces, tengo que estudiar antes de... Me preparo a acostarse. Primero... Mi ducha. En la ducha, me afierto mis pineras y axilas. En la ducha, usa el jabón para mi lavo mi cara. Y el shampoo para mi lavo mi pelo. Uso la tortada para mi saco. Luego, después de la ducha, me cipelo mis dentas. Mi acoso en la cama y mi leo para tu miedo. ¡En fin!